Buenas tardes y bienvenidos a mi canal de videos, Las Pequeñas Maravillas de Alma. Hoy es viernes, primero de enero de 2021. Es el video número 33 que hago en español. Y es el cumpleaños de mi canal, de aquí, de FlosTube. Aunque usted no lo crea, ya llevo un año haciendo videos. Técnicamente pues los empecé a hacer en inglés primero, pero pues sí. No lo puedo creer, no puedo creer lo rápido que ha pasado el tiempo. Y pues nunca pensé que iba a tener tantas personas interesadas en lo que tengo que decir, en lo que tengo que mostrar. Ah, pues pues como siempre, muchas gracias a todos ustedes que me han apoyado, que me han regresado semana tras semana para visitarme, para pasar un ratito conmigo. Muchas gracias por todo su apoyo. No tengo palabras. Se los agradezco de todo corazón. Y pues como siempre, quiero darles la bienvenida a todos los que me están visitando por primera vez. Gracias por darme una oportunidad. Espero que les guste lo que tengo que mostrarles. Que decidan quedarse, suscribirse, y seguir acompañándome aquí con mis... Mi progreso, mis avances, con mis costuras de punto de cruz. El día de hoy para conmemorar. Pues bueno, primero que nada, espero que hayan pasado unas fiestas bonitas. Sea como sea que las hayan celebrado. Y pues sí, espero que hayan descansado, que hayan descansado un poquito para pues respirar y pues empezar el año nuevo, ¿verdad? El día de hoy para conmemorar, para celebrar el aniversario aquí de mi canal, les quería enseñar unas cuantas costuras que he terminado. Varias las han visto en el canal, o sea, porque sí, no terminé mucho, pero sí terminé unas cuantas costuras el año pasado, así que las van a reconocer si me han estado siguiendo. Pero mayoría de ellas son costuras que terminé antes de comenzar mi canal, así que les quería enseñar como que la historia de Alma. Y el bordado de punto de cruz. Pero primero sí les voy a enseñar los avances normales de las costuras que tengo aquí empezadas. Así que sin nada más y sin nada menos, les quiero mostrar los avances. La primera costura que les quiero comentar es comenzar. Mostrar. Es una que me ha estado causando unos problemitas, pero creo que ya lo voy a resolver. Esta es la bandera de la jorda del juego de World of Warcraft. Y el diseño es por la tiendita de este se llama Up to Cross Stitch. Lo comencé en junio en honor al cumpleaños de mi novio, ya que los dos somos fanáticos del juego. Y pues, encontré un errorcito. Si vieron mi video de hace dos semanas, pues ya sabrán. Pero esto es lo que llevo hasta hoy en día. La vez pasada que lo vieron, tenía, bueno, tenía esta sección del centro ya hecha. Y también había empezado esta sección de arriba. Si vieron el video de la vez pasada, pues sabrán que encontré que tengo un error. Cuando terminé esta sección, decidí que quería bordarlo de arriba hacia abajo. Porque esto lo estoy bordando a mano, no estoy usando bastidor. Entonces dije, para no tener que estar enrollando y desenrollando la tela, quiero hacerlo todo como que bajándome. Pero, en lo que bordé un poquito, porque nada más borde un poquito, estoy yéndome hacia arriba, no conté bien y me comí cuatro puntadas. Entonces, traté de corregirlo o tratar de ocultar el error lo más que pude. Y esto es lo que llevo. Entonces, desde las últimas que lo vieron, pues, bordé todo esto. Entonces, ahora nada más me queda seguir por aquí abajo y bordar el lado derecho de la bandera. Espero que no se vea tan mal. Pero, pues, sí fui. Me aguité cuando encontré el error. Pero dije, si dejo de bordar en esta, ya no lo voy a terminar. Entonces, dije, no. Tengo que seguir bordando. Porque si la quiero terminar. Si la quiero tener colgada. En la estancia o algo. Pero, sí. Ya llevo dos tercios. Llevo dos tercios en esta costura. Entonces, también por eso no quería dejar de bordar en ella. Porque llevaba demasiado. Así, la siguiente costura que les quiero demostrar es una que hace rato que no bordaba en ella. Creo que desde julio. Desde julio no bordaba en ella. Bueno, primero les enseño el diseño completo, ¿verdad? Este es Fractal Energy. De Tilton Kras. Casa de diseños de Tilton Kras. Y está basada en el arte de Nathan Smith. Que, pues, me gusta mucho, ¿no? Esto del centro. Pero, pues, ahorita apenas estoy bordando esta, esta esquina de aquí. Y, esto es lo que llevo. Bueno, bordé cuatro mil puntadas en ella. Ya que la quería usar para una de mis tareas antes de que se acabara el año. Creo que desde la vez pasada que lo vieron apenas llevaba esta, esta partecita de aquí arriba. No llevaba tanto. Entonces, todo lo que ven, todo esto negro, pues, los azules de aquí, lo bordé desde entonces. Y, pues, fue, fue rápido. Se bordó bastante rápido. Y voy a seguir haciendo el lado del, o sea, quiero seguir yéndome hacia, hacia abajo. Para terminar ese lado completo. Y mínimo, bordar con otros colores que no sean azules. Pero sí. Para esta, me propuse hacer, creo que, diez mil puntadas. Aquí lo tengo escrito. Un momento. Quince mil puntadas. Quince mil puntadas para el fin del 2022. Entonces, espero poder alcanzar la meta. La siguiente costura que les quiero demostrar es una, pues, es una de mis, mis más populares. Es el castillo de Hogwarts de noche. Este diseño es por, eh, la tiendita de este se llama Stitching Girl. No, nada más que ya no está disponible, por lo menos, en esa tiendita. Sí está disponible en otras, en otros lugares. Pero ella ya no, ya no lo tiene disponible. Y para esta costura me había propuesto alcanzar 80 mil puntadas antes del fin de año. Y si pude lograr. Y si pude lograr. Ya los saqué del bastidor esta vez para que lo puedan ver completo. Este es lo que llevo. Y llevo 80 mil 200 puntadas. La vez pasada que lo vieron llevaba, creo que me faltaban 200 o 300 puntadas para alcanzar las 80 mil. Una vez que las alcancé, seguí bordando otro ratito más. Pero este es uno de los enfoques de este, de este año, si la quiero terminar. Me faltan, eh, un poquito más de 42 mil puntadas por hacer. Entonces espero poder, poder hacerlo. Ya que es la costura más vieja que tengo. Entonces merece, merece que la termine. La segunda, la siguiente costura que les quiero enseñar es un diseño por Heaven and Earth Designs. Este es Mini Midnight Stroll. Y está basada en el arte de Julie Fane. Y este es uno de los enfoques de, también del año 2021. Ya que va a ser un regalo. Entonces quiero terminarlo cuanto, cuanto antes posible. Esto es lo que llevo. Desde la vez pasada que les enseñé esta costura. Terminé esta sección negra de abajo. Y empecé a hacer esta área de arriba. Para cambiar de color un ratito. Quería terminar una tarea con ella. De hacer 10 mil puntadas. Entonces una vez que terminé esas 10 mil puntadas. Dije, ok, voy a descansar un ratito. Un ratito nomás. Llevo un poquito menos de 16 mil puntadas en esta costura. Y para el fin de año de este año quiero alcanzar 50 mil. Entonces es bastantito. Pero espero poder hacerlo. Y la siguiente costura ya es la última en la que estuve trabajando últimamente. Es una que es por Foxy Stitcher. Es mi luna llena. Y esta también quiero terminarla cuanto antes posible. La vez pasada que se las mostré. Llevaba 50% hecha. Y ahorita acabo de alcanzar 60%. 60% que fue lo mismo que 12 mil puntadas. Y la costura lleva un poquito menos de 20 mil. Entonces me quedan un poquito menos de 8 mil por hacer. Quiero terminarla esta en febrero. Entonces si hago mil puntadas cada día. Cada día. Cada semana. Pues espero poder terminarla antes del fin de mes. Fin de febrero. Pero. Pues si. Esta la sigo terminando de color en color. Entonces el último color que terminé. Es este azul cielo que se ve aquí adentro de la luna. Entonces poco a poco. Voy avanzando en esta. Y pues ya fueron todas las costuras en las que bordé estas dos semanas. O sea, fueron pocas. Pero pues avancé mucho en ellas. O sea, como la de Fractal Energy. Que le puse 4 mil puntadas. En esta de la luna llena fueron casi mil puntadas también. Y todos en casi casi el mismo color. Entonces pues si fueron pocas. Pero bastante. Bastante. Avancé bastante. En cada una. Entonces. Las siguientes costuras que les quiero enseñar. Pues son las que. Las que he terminado en el pasado. Que unas las han visto y otras no. Y pues como mencioné. Si sé de dónde vinieron. Pues se las voy a mencionar. Si no. Pues lo lamento. Pero ya no tengo esa información. Pero bueno. Empezaremos. Y aquí me voy a tocar de. Hacer espacio. Pero bueno. La primera costura que les quiero enseñar es esta. Esta fue la primera costura que terminé el año pasado. En 2020. Es un kit que compré en Joan. En la tienda de manualidades. Y se llama. Make your magic. Esta según yo. Si está disponible. Si lo. Si. Si lo busca en el internet. Hay varias en esta serie. De las princesas. Y me gustó. Y me gustó trabajar en ella. Nada más que. Pues. Tomó un poquito más tiempo de lo previsto. Porque. Tenía bastantes detalles. Bastantes delineados por hacer. Y pues como siempre. Eh. No calculo bien. Cuánto. Cuánto va a tomar hacer el delineado. La siguiente costura que tengo aquí. Es. En una que terminé también el año pasado. Pues. Si han visto mis videos. Ah. Pues. Van a reconocer unas cuantas de estas. ¿Verdad? Esta la terminé en mayo. Del 2020. Esta se llama. Eh. Teacup Display. Y el arte es por John Elliot. Creo. Pasó una ambulancia. Entonces. No quería que escucharan el. El ruido. Porque. Aquí tenemos la calle enseguidita. Suena demasiado fuerte. Pero bueno. Como les estaba diciendo. Ah. Este es. Este es un kit. Creo que es de Designworks. Ah. Creo. A lo mejor si lo busqué como Teacup Display. A lo mejor si lo puede encontrar. Ah. Aunque no. No sé. Porque. Que me lo regalaron. Este. Este kit me lo regalaron. Y pues. Igual también. Es mucho. Fue mucho delineado. En el borde. Y el detalle. Pues de la. De la tacita. Y el. Y su platillo. Y su platillo. Pero. Pero. Que tenía yo ya. Que tenía yo ya. Que tenía yo ya. Pues. En todo. Toda la colección. De colores que tengo. La siguiente costura que tengo. La mayoría. Pues parece que están en un orden cronológico. Pero bueno. También la van a reconocer. También la van a reconocer. Es una costura que. Que me costó bastante. Terminarla. Este es. Uno de los diseños. De Thomas Kinkade. Este es el diseño de Campanita. Y de Peter Pan. Estos kits. Ya no están disponibles. Si los encuentran. Están en ebay. Y pues. Bastante caritos. Y. Me tomó siete años. Terminar esta costura. Pero. Digo siete años. Pero pues. En esos siete años. No. O sea. Hubo creo que tres o cuatro. En el que no borden. En ella. Para nada. Y en esta costura. También tuve. El mismo problemita. Que con la. La tacita. En lo que los azules. Aquí los azules oscuros. No. No eran exactamente. Como la imagen del producto. Entonces. Eso también como. Un poco. Me aguito un poco. Pero. Pero al fin de cuentas. Si me gustó mucho. Aquí vean el detalle. Me gustó mucho. El Big Ben. Creo que fue. Lo que más me gustó. Bordar. La siguiente costura. Que tengo. Es una costura. De Donna Stitch. En Etsy. Este dice. Que la. Mi firma. La firmita. Que les pongo mi costura. Dice que la terminé. En el 2018. Bueno. Y esta es. La Bella y la Bestia. Ella tiene. Una serie. Así de este mismo estilo. Con varias películas. Tiene Aladdin. La Bella Durmiente. La Sirenita. Blanca Nieves. Cenicienta. Creo que también. Y compré. Creo que dos patrones. Tengo Aladdin. Y Rapunzel. Creo. Porque me gustó mucho. Guardar en ella. Se bordo muy rápido. Porque es mucho. O sea. Son Arias. O sea. Que nomás. Tiene. Tiene que delinear. Y rellenar. Y ya. Entonces. Me gustó mucho. Guardar en esta. Y esta. Creo que también. Creo que también. Está. Está en mi Instagram. Entonces. Si les interesa ver fotos. Están. Están en mi. En mi cuenta. Ahí de Instagram. La siguiente costura. No tengo. Nada de información. No. No le puse fecha. Y no me acuerdo. De donde. De donde encontré el patron. Sé que lo encontré en Etsy. Porque de ahí saco muchas de mis. De mis costuras. Pero. No tengo exactamente. De donde vino. Pero. Esta es la costura. Sherlock. Sherlock es uno de mis programas favoritos. A mí. Y a mi mejor amiga. Nos fascinaba. Nos encantaba ver la serie. Ella fue la que me. Me la enseñó. Y pues. Sabía que me iba a gustar mucho. Y. Y pues. Enos aquí. Me gustó mucho. Guardar en esta. Igual. Pues. También. Es un solo color. Todo es en blanco. Entonces. Se bordo rápido. Pero. Me acuerdo que sí. Tuve que. Hacerlo poquito. Un poquito. Porque. Se aburr. Me aburría. De un solo color. La siguiente costura. También. No tengo información. No tengo año. Aunque. Creo. Que fue hace como. Cuatro años. Que la borde. De patrón. No. No sé. No me acuerdo. Donde lo saqué. No es mío. Eso es todo lo que les puedo decir. No es mío. No. No tomo crédito. Y nada de eso. Pero. Este es el diseño. De Oogie Boogie. Del extraño mundo de Jack. Entonces. Me acuerdo que sí. Lo logré. Poner como adorno. Un año. Pero. Pero no me acuerdo. Donde saqué el patrón. Y lo borde con. El. Leilaza. Del DMC. Que brilla en la oscuridad. Es otro. La siguiente. Que. 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 Quiero enseñarles. Es. Una de las. Es la segunda. Es la segunda costura. De punto. De cruz. Que hice. Todo el tiempo. Y está muy sucia. Así que me disculpas. Pero. Que se le pueda. Y es uno de los Care Bears. Y como ven. A la bestia. Me da pena. Apenas enseñárselas. Vean lo sucio. Es. Todo esto. Según esto. Es. Es una nube. Según esto. Es blanca. No sé. Que le pasó. Y la pobre Laza. Se me manchó. Pero bueno. Este es el osito. Como ven. Alma. El 2004. Sí. Esta fue la segunda costura. Que hice. El kit. Lo encontramos. En Weimar. Entonces. No creo que. Que exista ya. Porque. Fue. Fue. Hace bastantito. Hace bastantito. Pero bueno. Todavía lo guardo. Porque. Sigue siendo. No. Sigue siendo historias. Sigue siendo. La segunda costura. Que hice. Esta también. Debió. De haber sido. Una de las primeras. En terminar. También está. Un poco sucia. Pero. Llego un momento. En que me gustaron. Mucho. Estos. Estos monitos. De. Precious moments. Entonces. Los. Los. Siguientes. Uno. Dos. Dos más. Tengo dos más. De estos. Que mostrarles. Este dice. Que lo terminé. En el 2004. Entonces. Como les mencioné. Debió. Debería ser. Debería ser. Uno de los primeros. En que hice. Al terminar. Porque. En aquel entonces. Solo en aquel entonces. Los hacía. Uno por uno. No tenía mil y un costuras a la vez Pero bueno Me gustan mucho Se me hacen tan tiernos Pues como les mencioné Están sucios pero Pero pues los hice yo Y este que tengo aquí Dice que lo terminé en el 2011 Aquí están También una parejita Se me hace muy bonita Y estos Este en específico Este y el siguiente que tengo que mostrarles Los encontré Los animalitos Fueron un kit Un kit Pero estos los encontré en un libro De patrones Que creo que todavía Lo tengo ahí guardado Pero no sé No sé dónde Pero me acuerdo que esta era la primera vez Que yo tuve que ir Y comprar las hilazas Comprar las telas Esa fue una experiencia Pero bueno Aquí está El siguiente Dice que lo terminé en 2006 Sí, 2006 Perdón 2006 Ay no No sé qué tela era esta Pero bueno Aquí está Que también se me hace tan bonito Le puse este borde Me acuerdo que le puse este borde Para luego Enmarcarlo Pero 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 miren Tanta ansiedad No puedo creer Yo cómo pude hacer eso Yo creo Voy a buscarle Un marco Más chico Si Si se puede A lo mejor Quitarle el borde No sé Porque Porque esto no me gusta Pero bueno Aquí está Mira A B 2006 Me identifico Me saqué una En mi clase Esta es un Es un patrón Por Donna Stitch También La misma Que hizo Los diseños De La Bella y la Bestia Y las princesas También tiene Una colección De mariposas Y esta pues No No le tengo año Porque según yo Le iba a regalar Pero invento Que la Termine después Después de la De la De la La Bella y la Bestia Entonces 2018 Las otras mariposas Son Rosa Moradas Y azul Porque son cuatro Me gustan mucho Los tonos Muy alegres Muy Invento que a lo mejor Lo que quise hacer Es como que las cuatro Temporadas Pero no sé A lo mejor A lo mejor les gustó Los 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 colores Y esta que les quiero Enseñar Que se está deshaciendo Y no sé por qué Es otra De las De las Más viejas Que hice Las primeras Que hice Aunque hice Que la terminé En el 2005 Y este también Es un kit Nada más que No sé No tengo idea Y todo lo del fondo Es bordado Porque pues De aquí De lejos Se ve como si La La tela Esté tan Teñida Pero Pero no Todos los O sea Toda esa textura Que se ve alrededor Es bordada Pero pues sí Son Son Animalitos Ahí De peluche Y también Esta la tenía Marcada Pero Una vez Que nos mudamos La saqué De los marcos Para poder guardarlas Mejor Para que no Hacen tanto espacio Y desde entonces Ya no nos van a marcar Pero bueno La siguiente La siguiente costura Que tengo que Mostrarles Es una de mis Favoritas Ya sé que Uno no debe Tener favoritas Pero es Es una de mis Favoritas Me encanta Me encanta Esta costura Esta creo que Se llama Nature Study O Study in Nature Es un kit Creo que Es de Dimensions Dimensions La terminé En 2017 Dice ahí 2017 Para que vean Los detalles Porque todos Los detalles Son bordados Entonces Tomó Bastante Tiempo Pero Creo que Por eso También me gusta Tanto Porque todo Todo Es Es Delineado Entonces Pues como mencioné No No me molesta El delineado No me No me molesta Hacer los Los detalles Porque Sé que El resultado Vale la pena La última costura Que tengo que Mostrarles Es una De Creo Según yo Se llama Valentina Sardú La diseñadora Esta Si la tengo En mi Instagram Entonces Fue Antes de que Comenzara Hacer el canal Pero Ya tenía La cuenta De Instagram Entonces Creo que Si tengo Fotos De esta Es su Colibri De Blackwork Como le dicen Y pues El diseño Original Todo es En negro Lo único Que está A color Es el Colibri Para que Pueda Resaltar Pero Decide Hacerlo A color Entonces Yo fui La que le Agregue Pues todo Todo el Color Las flores Y Obviamente El fondo Morado Me gusta Mucho El resultado Y Esta Dice Que La Termine En 2019 Para Como Mencione Para Entonces Ya Tenía La Cuenta Hecha Pero No Había Empezado A Grabar Fideos Todavía Y Pues Ya Son Todas Las Que Tengo Aquí Disponible Hay Unas Que Si Las Tengo Marcadas Todavía Pero Esas Las Tenía Las Tengo Todas En Un Lugar Las Tengo Todos En Como Portafolio Y Pues Ahí Las Tenía Disponibles Pero Bueno Espero Que Les Haya Gustado Igual Como Como Mencioné Al Al Principio Del Video Muchas Gracias Por Todo Su Apoyo Por Seguir Acompañándome Por Dejarme Comentarios Ya Sé Que A veces Me Toma Un Poquito Contestar Pero Pero Me Gusta Mucho Es El Aspecto Que Más Me Gusta Del Canal De La Interacción Entre Pues No Nomás Los Que Hacen Videos Pero Pues Los Que En Los Videos También Que Los Los Hago Si No Fue Por Ustedes No Estuviera Aquí Así Que Espero Que Que Tengamos Otro Año Juntos Y Muchos Más Como Siempre Les Deseo Un Bonito Fin De Semana Que Tenga Una Semana Productiva Y Que Siempre Encuentren El Momento De Hacer Lo Que Les Traiga Alegría Así Que Hasta La Próxima Chao